Hola a todos, en esta ocasión les hablaré acerca de Dientes de Sable, Victor Creed, o también conocido como Leonidas en la serie animada de X-Men de 1992. A partir de la película Wolverine Orígenes, se creó la duda de si en realidad era el hermano de Wolverine, somos hermanos Jimmy, ¿te das cuenta? Y los hermanos se cuidan entre sí. Habiendo recibido el nombre de Victor Logan, en lugar de Victor Creed. También debido a esto, se llegó a creer que no era la misma persona, por lo que en este video aclararemos algunas dudas. Comencemos. Victor Creed es un personaje ficticio perteneciente al universo de Marvel, se le considera el archienemigo de Wolverine. Su primera aparición fue en la revista Iron Fist número 14, en agosto de 1977. El verdadero origen de Victor es dudoso, debido a su naturaleza mutante y salvaje, fue el responsable del asesinato de su propio hermano por un pedazo de pastel, lo que hizo que sufriera abusos por parte de su padre, que asqueado de él, lo golpeaba y mantenía encadenado en el sótano de su casa. Permaneció así durante mucho tiempo, hasta que finalmente escapó y mató a su padre. Con respecto a su madre, se reveló poco después que la visitaba con frecuencia hasta su muerte. Más adelante, se instaló en una pequeña comunidad de indios llamada Blackfoot, en la frontera de Canadá, a principios de la década de 1910. En dicha comunidad había un hombre llamado James Logan, y una joven conocida como Kyla Silverfox, con quien buscó un acercamiento sexual. Cuando fue rechazado, Creed la asesinó, enfrentando por primera vez a Logan, que más tarde se convertiría en su archienemigo Wolverine. Como recordarán, en Wolverine Orígenes, Victor fue a Canadá a buscar a Logan, enviado por Striker, y el móvil del asesinato de Kyla Silverfox, era para provocar a su supuesto hermano. Sin embargo, esto solo le quita la naturaleza sociópata y bestial que caracteriza a Creed. En los cómics, la vida de Victor cobró sentido, gracias a la influencia del lupino Romulus, líder de los lupinos, una especie similar a la humana, que evolucionó a partir de los caninos en lugar de los primates. A principios de la década de 1960, Romulus le ordenó a Victor que se uniera al Equipo X, una unidad de inteligencia dirigida por la CIA para el programa conocido como Arma X. Quería tus poderes para Pooh, Deadpool. Call me Deadpool, it rhymes with no school, too cool ain't no fool and I'm the best that there is what I do. Well, moving on! Allí Creed trabajó con otros dos agentes especiales, Wolverine, que no recordaba nada cerca de su primer encuentro, y Maverick, el chino loco de las pistolas. Sin embargo, existían más miembros del Equipo X, como John Wright, Mastodon y Silver Fox, cuya muerte había sido una farsa. Todos habían sido sometidos al proyecto Arma X, un programa aparentemente puesto en marcha por el gobierno de los Estados Unidos para crear un grupo de supersoldados. Los sujetos de este grupo también recibieron falsos implantes de memoria por razones desconocidas. Debido a ello, Creed no puede confiar en la mayoría de sus recuerdos. En el universo 616 de los cómics, nunca se menciona que Victor Creed sea hermano de Logan, aunque en varias ocasiones los recuerdos de ambos revelan que tuvieron una cercanía casi como hermanos. ¿Qué pasa que pardo? ¿No me abrazas si me besas? ¿Pesa esto? Antes éramos amigos. Eso sí, existen una serie de cómics llamados Astonishing Spider-Man Wolverine, que narran acontecimientos de un universo paralelo, en donde aparece Creed llamando a Wolverine hermano, a quien persigue para cazarlo, resaltando la eterna lucha entre ambos. En los cómics, mientras Creed y Logan forman parte del proyecto Arma X, Creed vive un romance con una espía llamada Leni Sauber, que no era otra más que la mutante metamorfo Mystic. Ella dio luz a un hijo llamado Graydon Creed, y al saber que el niño era solo humano, Mystic lo abandonó en un orfanato y huyó de Creed, quien juró vengarse de su traición. Debido a su origen, Graydon Creed llegaría a odiar a sus padres y a la raza mutante, formando parte del grupo antimutante Amigos de la Humanidad. Me encuentro con mi hijo, el famoso asesino de los mutantes. ¿Tú qué dices, muchacho? Ahora ven con papá. Como vimos, la verdadera relación entre Victor Creed y Logan, por su naturaleza excesivamente salvaje, fue alterada para el cine, dándole un toque más comercial, siendo así más atractiva para el público en general. Bueno, la historia de Victor Creed no termina ahí. En un segundo video exploraré un poco más algunos detalles poco conocidos acerca del personaje y sobre su muerte. Este es un video un poco corto, así que los comentarios y saludos estarán en el próximo video. Por último, yo soy Mefe y hasta la próxima.